Bien, en términos generales, para el tiempo que llevamos, creo que ha sido bueno. Empezamos mal, perdiendo 3-0 con Venezuela, después fuimos ahí emparejando. Ahora ya empatamos con Colombia, ganamos Ecuador 1-0. En fin, creo que vamos mejorando palotinamente. Todavía nos falta mucho, pero importantísima esta semana que nos falta para trabajar aquí. Es un grupo joven, sub-22. ¿Quiénes son los que vienen a reforzar un poco, a apuntalar a estos jóvenes? Sí, tenemos cinco mayores, que son Luis Michel, son Paula Aguilar, Héctor Reynoso, Oribe Peralta y Rafael Márquez Lugo. Son los que vienen a apuntalar a un equipo de jóvenes que obviamente les falta experiencia, pero que tienen calidad, determinación, mucho empuje, mucha fe en poder hacer una muy buena copa, en poder dejar una buena imagen de nuestro fútbol. Obviamente entendemos que no seamos los favoritos, pero venimos con mucha ilusión y con la firme intención de dar alguna sorpresa. ¿Cómo ven su grupo? Muy complicado, sí. Bueno, Chile y Uruguay ya lo vimos hace un año en el Mundial de Sudáfrica, prácticamente la misma plantilla en los dos equipos. Uruguay sigue el mismo técnico, sabemos que Chile cambió. Peruco Marcariana ha ganado mucho orden, mucha disciplina. Estamos conscientes de todo eso, pero yo insisto que nos llevan ventaja en experiencia, pero no en calidad, en determinación, en dinámica, en empuje, en solidaridad. Jóvenes mexicanos que quieren mostrarse. Estamos muy conscientes de la importancia de este certamen y de todo lo que representa. ¿Qué sería una buena actuación para este equipo de México? Que juguemos bien al fútbol y con total intensidad, que tratemos bien el balón, que dejemos una buena imagen. Es muy difícil poder predecir un lugar en el que podamos quedar por todas las circunstancias, pero que juguemos bien al fútbol sobre todo. Ya sabemos que mañana, el lunes, a las 19 horas van a tener un partido a puertas cerradas en el Estadio de Vélez, un poco para desentumecerse, me imagino, del viaje contra la selección de Bolivia. ¿Esto es así? Sí, así es. Ayer jugamos con Ecuador, viajamos hoy, entonces mañana se hace un poco más informal. También Bolivia quiere tener puertas cerradas, pues ellos inician ya el viernes. Pero creo que va a ser muy útil para darle juego a todos aquellos jugadores que no han tenido tanta oportunidad de mostrarse. ¿Cuándo vamos a poder charlar con los jugadores? ¿Cuándo vamos a poder hablar con ustedes en cuanto a visitarlos en la concentración, a ver algún entrenamiento? Cuando quieran, no tenemos mucho misterio. ¿A partir del martes vamos a poder hacerlo? Yo creo que sí, sin ningún problema. Aquí está el jefe de prensa, ahí lo chequen, pero estamos totalmente abiertos a todo eso. Bueno, bienvenidos, les reitero, y que tengan una buena Copa América y que conozcan este país, que les abre los brazos de par en par. Muchas gracias, un saludo para todos.